¡Hola! ¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo este maquillaje que ves por aquí, por aquí y por aquí. Es un maquillaje muy colorido y lo mejor es que es a prueba de sudor, de calor, de agua y de todo. Así que si te interesa saber cómo lo realice, te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con este nuevo video, chicas, porque ahorita en todo México se está sintiendo muchísimo calor. Pero yo me imagino que también en algunas partes del mundo el calor está fuertísimo. Y siempre llega esa época donde nuestro maquillaje como que no dura, ¿verdad? A mí me ha pasado últimamente mucho y lo he visto más en estos días que me maquillo, salgo a la calle y literalmente siento que me estoy derritiendo. Porque la base de maquillaje no dura nada. Entonces el día de hoy vamos a hacer un maquillaje a prueba de sudor, de agua, de calor. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro rostro. Yo me he dado cuenta últimamente que esta crema de aloe vera de prosa 4 en 1 es maravillosa para la temporada de calor. Porque no es grasosa, se absorbe muy rápido y lo mejor es que hace que mi maquillaje dure por horas y horas. Entonces lo que hago siempre es aplicarla en todo el rostro. Y después aplico mi contorno de ojos. Ahorita estoy utilizando Detox de la marca Cermat. Solo pongo la verdad es que una gotita porque este contorno de ojos es muy potente. Ya que estoy de esta manera lo que hago después es aplicar mi fijador de maquillaje. Ahorita estoy utilizando mucho estos que son de Hollywood Cosmetics. Este es el de pepino y doy una rociada y dejo que se absorba. Uno de los puntos más importantes para crear un maquillaje a prueba de calor es utilizar obviamente una muy buena base de maquillaje porque es el soporte de todo. Yo la verdad es que en estas temperaturas tan altas uso mucho esta base que es la de Maybelline. Esta es la Total Cover y yo soy el tono 310. Lo que hago es aplicarla en el dorso de mi mano. Después utilizo una brochita. Y voy aplicando en círculos. Y de verdad es que esta es de las mejores bases ahorita para temporada de calor. Y de lo que hago es aplicar corrector. Estoy utilizando ahorita mucho también Age Rewind de la marca Maybelline en el tono Neutralizer. Y después lo que hago y es muy importante es empalmar muy bien el corrector. Así que utilizo estas esponjitas de látex de By Apple Accessories. De esta manera vuelvo a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Pues voy a sellar muy bien todo con un polvo traslúcido. Ahorita estoy utilizando este que es de la marca Glam Beauty. Y lo primero que hago es con la misma esponjita de látex aplicar un poco en donde hice las correcciones. Este polvo es muy bueno para hacer baking. Es muy finito. Y ya está. Voy a comenzar a hacer las cejas y en este punto es muy importante que utilicen ya sea un lápiz o una pomada para cejas. Yo voy a utilizar este que es de la marca MC Cosmetics. Este es el más económico que tengo y de los mejores. Entonces lo que hago obviamente nada más es como ir rellenando poco a poco los espacios que tengo. Lo que también hago mucho en esta temporada de calor es que después de que me hago las cejas ya sea con una pomada o con un lápiz utilizo un gel para fijar las cejas y para que obviamente pues me dure mucho más. Estoy utilizando ahorita este que es 3D Brow Tomes de la marca Benefit. Miren, así es como viene su cepillito. Entonces lo que hago solo es dar una pasada. Entonces ahorita que es temporada de calor la verdad es que no hago maquillajes de ojos como tan tan producidos. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un poco de este rubor de Gelden. Este es el tono yogur de fresa y este va a ser mi color de transición porque la verdad es que no quiero un maquillaje como tan producido. Por lo regular en esta temporada de calor pues siempre hago cosas como sencillas en los ojos. Me interesa más que me dure bien la base de maquillaje. En esta temporada de calor recurro mucho a las sombras líquidas, sombras en crema, glitters. Y ahorita voy a estar utilizando este que es un glitter líquido. Este es de la marca Glam Beauty. Este es el tono número 9. Y lo que hago es poner un poco sobre el dorso de mi mano. Y después con una brochita plana voy aplicando poco a poco en mi párpado. Obviamente tú lo puedes graduar como más te guste. A mí a veces me gusta como un toque de color. Y irlo difuminando. Y después regreso de nuevo al rubor de Gelden que es yogur de fresa y voy difuminando los bordes. Y bueno chicas, ahora voy a pasar a utilizar esta paleta que se llama Date Bream. Este es de la marca Amor West. Es la Moshi and Shadow Palette. Y esta paleta tiene una consistencia tipo plastilina. Vean los colores tan bonitos que maneja. Me encantan. Y como pueden ver su brochita aplicadora es como de esponjitas. Entonces me voy a ir por este color de aquí para aplicarlo encima de la sombra en glitter que puse. Esto me va a ayudar a que las sombras de verdad duren por mucho mucho tiempo y a bajarle un poco la intensidad. Están muy sedosas estas onguitas tipo Moshi. Te quiero mostrar rápidamente algunos colores de esta paleta como este, este y este. Miren. Tienen como destellitos muy bonitos. Vean que bonito pigmenta. Voy a utilizar Cali Set de Beauty Creations y me voy a ir por el tono Ballet Girl. Este tono es como vinito. Y voy a dar un poquito de profundidad en esta área. Voy a aplicar una capa de Rimmel. Voy a estar utilizando este de Prosa 4 en 1. Y ya saben que yo siempre lo aplico desde la raíz de las pestañas. Y la verdad es que me he dado cuenta que con este truco me han crecido muchísimo. Voy a aplicar un poco de este tono de aquí que es como blanquito, muy brillosito, en el huesito de la ceja. Vean lo bonita que es esta sombra. Uy, me encantó. Ahorita lo voy a difuminar para que no se vea tan, tan, este, marcado. Para aplicar pestañas postizas voy a estar utilizando estas que se llaman Vela de la marca Adara Paris. Esta es de pelo 100% natural. Voy a utilizar mis pinzas de la marca By Apple Accessories y mi pegamento de J Lash Guadalajara. Y vean, me tuve que poner el pegamento aquí en la blusa para que no se me caiga y poderme pegar bien las pestañas. Recuerden que ahorita que es temporada de calor tenemos que aplicar un poquito más de pegamento en las pestañas. Ustedes ya saben que depende de ustedes y de sus gustos. Si quieren pestañas dramáticas, más sencillas. Bueno, a mí la verdad es que ya saben que me gustan las pestañas. Pues que se vea, ¿no? Que se vea que traigo pestañas. Entonces aplicamos un poquito. En la orillita. Y siempre me pasa eso. Ya nada más dejamos que seque. Voy a regresar a la sombra Ballet Girl de Beauty Creations Calissette. Así, ya que estamos de esta manera, vamos a retirar y aplicar el polvo en las áreas que nos faltan. Es muy importante que dejen un ratito el polvo para que se asiente en su rostro. Porque eso es lo que va a hacer que su base de maquillaje dure por más horas. Voy a aplicar un poco de bronzer. Voy a utilizar Hoola de la marca Benefit. Pero ahorita que es temporada de calorcito, pueden utilizar también un bronzer con destellos y se ve genial. Pero bueno, yo ya traigo destellos en los ojos, entonces sería como abusar del brillo. Voy a aplicarme un poquito de rubor y voy a regresar al de Gelden, que es yogur de fresa. Y estos rubores de verdad me gustan mucho. Siento que el empaque está bonito y aparte la pigmentación es muy buena. Y bueno chicas, como amé la sombrita esta que se llama Nova de la paleta Daydream de Amoris, que es Moshi, esta que está aquí. La voy a utilizar como iluminador porque hay que sacarle provecho a esta cosa tan brillosita. Que de verdad es que... Uy, me encanta. Se ve súper bonita. Me siento como sirena con esto. Me encantó esta paleta. No sé por qué no la había utilizado. Y bueno hermosas, ahorita que hace muchísimo calor, la verdad es que yo recurro mucho a los labiales líquidos porque los gloss como que no me gustan tanto. Siento que se te hace como chiclosa la boca y se empieza como a derretir. Y guacala, se ve bastante feo. O sea, se siente feo y aparte se ve feo. Entonces recurro siempre como a labiales mate. Y ahorita voy a estar utilizando este Liquid Lipstick Long Lasting. Este es 24 horas y es de la marca Amoris. Es el tono Fashion. Es un tono pues como moradito, como uva. Y siento que va a ser match muy bien con los ojos. Y por último vuelvo a aplicar fijador de maquillaje. Que es como el secreto para que te dure por horas y horas y horas. Bueno chicas, pues este es el resultado del maquillaje. La verdad es que es un maquillaje bien facilito. Pero lo mejor es que te va a servir para estas temporadas muy muy calurosas, muy húmedas. Lo único que tienes que tener es una buena base de maquillaje y un buen fijador. Y obviamente una paleta de sombras que sepas que te va a durar. Y que no se va a derretir, ni se va a deshacer, ni se va a pegar en el párpado ni nada. La verdad es que tú puedes adaptarlo como tú quieras. Y recuerda que puedes quitar o poner lo que más te guste. Y bueno chicas, pues acabo de llegar de la calle y vean, estoy súper sudando. O sea, vean mis pelitos todos húmedos. Pero ya me di cuenta que este maquillaje sí resiste a temperaturas muy fuertes de calor. Lo que sí es que el labial, bueno, ya se empezó a desprender un poco del medio. Porque estoy tome y tome agua. Pero la base de maquillaje, el corrector y todo lo que me apliqué se ve perfecto. Y les estoy haciendo un súper zoom para que ustedes vean que... Esto tengo mucho calor. Que este maquillaje sí, la verdad es que sí, es a prueba de calor, de sudor y de agua. Así que bueno hermosas, ha llegado la hora de despedirme. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Déjame tus comentarios y platícame tú qué haces en esta temporada de calor. Para que tu maquillaje te dure por horas y horas y horas. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y no olvides también suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Te veo pronto. ¡Suscríbete al canal!